Pues buenas tardes a todos chicos, soy Traxun, ser bienvenidos a un vídeo más, hoy vamos a especular un poquito sobre el futuro inmediato de Victoria 3 y es que, como ya sabéis muchos de vosotros, se ha acabado ya el primer Season Pass de Victoria 3 entonces estamos en una situación un poco rara, porque Paradox está un poco pillado de las manos, muy entre comillas todo esto por supuesto es muy muy entre comillas todo lo que vamos a decir hoy y es que, como ya sabéis, anualmente Paradox anuncia distintos pases de batalla, por así decirlo, distintos packs en los que te incluyen DLCs concretamente los capítulos de Crusher Kings 3, vale, a vídeo ya si no me equivoco en primera Season Pass de Crusher Kings 3 luego hubo un capítulo 2 y finalmente estamos ahora con el capítulo 3 entonces, vale, que básicamente te incluye todos los DLCs que vienen en 2024 y entre comillas un poquito lo mismo con Stellaris, vale, Stellaris también este año anunciaron un Season Pass que también es anual, que lo han llamado, no lo voy a encontrar ahora, el Season 8, lo han llamado la temporada 8 vale, que también pues incluye todos los DLCs que vienen este año, ¿no? entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con Victoria 3? pues que Victoria 3 cuando salió, vale, Victoria 3 cuando salió, se lanzó con una edición llamada Grand Edition aquí está que unos 30€ más cara, vale, por 30€ pues al final he incluido un montonazo de DLCs o sea, las cosas como son, o sea, para mí es algo que, en mi humilde opinión, merece bastante la pena a día de hoy, más viendo cómo han sido todos los DLCs que todos son, a día de hoy, decentes o buenos o sea, que yo creo que es de las mayores ofertas que se puede pillar ¿y a dónde quiero llegar con esto, no? pues porque Victoria 3, como ya sabéis, salió en el 25 de octubre de 2022 es decir, ahora en octubre, en 3 meses, va a hacer 2 años el Victoria 3 y el tema es que, lógicamente, por este aniversario y de cara un poco al final de año, que al final aún quedan unos 5 meses del año lógicamente, chicos, van a llegar más DLCs, ¿vale? como ya sabemos, está en desarrollo, está en desarrollo la versión, al menos dos versiones sabemos que están en desarrollo ahora mismo, la 1.8 que la 1.8 ya nos han contado que va a ser principalmente un, aquí lo tenemos el parche 1.8, va a ser una actualización que vaya por sí sola ¿vale? que estará centrada en correcciones de bugs mejoras generales al juego y mejoras a la inteligencia artificial, ¿no? entonces sabemos que al menos este año vamos a tener la 1.8 y imagino también que la 1.9 llegará con un DLC pequeñito, ¿no? quizá la 1.8 pues también lancen algo con esos DLCs el que va a incluir estos DLCs o no, no es tanto el tema de este vídeo a lo que quiero llegar con este vídeo es que, lo que digo, básicamente es eso que el Season Pass se ha terminado, digamos, el capítulo 1 de Victoria 3 se ha terminado ya y el tema es que, claro, ahora a finales de año yo estoy bastante seguro de que algún DLC más vamos a ver ahora hablaremos de que puede ser ese DLC, ¿no? pero el tema es que, claro, ¿qué van a hacer? imaginaros que anuncian que con la 1.8 va a llegar el segundo DLC de música, ¿vale? este segundo DLC de música, viendo un poco cómo está funcionando Paradox últimamente debería haber acompañado ya de un pack, de un Season Pass, ¿vale? de un, como digo, de ese pase de temporada, ¿no? el tema es que, claro, estamos todavía en 2024 es decir, la mayoría de DLCs de ese segundo pack de temporada de ese segundo pase de temporada, llegarán en 2025 a Victoria 3, ¿no? entonces, ¿qué van a hacer? va a anunciar Paradox el segundo pase de temporada que yo imagino que habrá un segundo pase de temporada o sea, yo es algo que, como digo, está normalizándose bastante los juegos de Paradox y yo creo que, por ejemplo, a Joy 4 no ha llegado porque ya sabéis que el tipo de desarrollo de Joy 4 es bastante particular básicamente, desarrollo muy lento y paulatino y no sé si les merecería la pena hacer eso porque es un DLC, un juego que al final no lanzan tantos DLCs pero el caso de Stellaris, de Crusher Kings 3, de Victoria 3 pues la realidad que estáis viendo es que no están cosiendo a DLCs muy entre comillas, porque luego, pues, obviamente se puede valorar cuáles son los DLCs importantes, etcétera y yo estoy muy seguro de que Europa vs. Alice 5 cuando llegue también tendrá pases de temporada el tema es, ¿va a anunciar Paradox el segundo pase de temporada ahora en octubre, por ejemplo? en vez de hacer como un día así un poco especial a principios de 2025 anunciándolo yo imagino que sí que lo veremos este año anunciado principalmente por lo que os digo está normalizado ya para todos los juegos de Paradox y por otro lado también, pues, nos permitiría ver con bastante claridad qué es lo que va a traer el futuro para Victoria 3 y en ese aspecto, pues, yo tengo bastantes ganas en fin, ¿cuáles son los DLCs que podrían llegar este año? yo creo que esto igual a muchos de vosotros no os llama la atención pero yo estoy seguro de que este año veremos un segundo DLC de música y diréis, qué tontería, Trax, qué más me da a mí que lleve un DLC de música no, si echáis un vistazo a mis impresiones de Sphere of Influence que también he de decir que he jugado mucho más si han cambiado un poco, vale tendría que hacer otro vídeo, quizá de hecho estoy planeando hacer pronto un vídeo de opinión de Victoria 3 tras X horas jugadas una de mis críticas fue la escasez de novedades en el departamento artístico tanto musical el tema es que no hay canciones nuevas o sea, sí que es verdad que cuando hay algún evento nuevo pues sí que suena algún tema diferente un poco de fondo, etc pero no hay canciones nuevas esto lo eche muy en falta y luego en tema artístico donde tenemos el DLC aquí de arte en tema artístico, chicos creo que solo hay un tipo de mapa nuevo o sea, ha sido una cosa bastante sosia en ese departamento es cierto que a nivel mecánico y de contenido el DLC ha estado muy bien el de Sphere of Influence pero yo he echado un poco en falta eso entonces, obviamente el departamento de música o la gente a la que subcontraten para hacer la música que yo creo que últimamente van más por ahí los tiros con Paradox de no producir tanto la música dentro de casa sino tener ahí a varios creadores freelance haciendo la música pues yo entiendo que algún tipo de DLC de música veremos todavía este año al fin y al cabo también desarrollaron el aquí lo vemos el reproductor musical con objetivo de vender DLCs musicales ¿vale? eso es una fucking realidad y lo mismo un poco con el arte ¿vale? al final el juego tiene un montón de elementos artísticos vimos este DLC si no me equivoco se centraba en Francia no, no, no no me acuerdo ya de qué se centraba al final ya hay tanto DLC que me vuelvo un poco loco ya no sé qué traía cada cosa pero bueno, introdujeron lo del ciclo de día y noche un nuevo mapa de papel mayor variedad de ropa cuatro nuevos monumentos y adornos para el escritorio a ver, este es probablemente el DLC más flojo que tiene el Victoria 3 ¿no? sobre el papel o sea, es un DLC que yo sinceramente tanto este como el musical incluso bajo mi punto de vista si no hubiera más DLCs de este estilo yo no lo pasaría mal que de todos modos mola que acompañen a los parches gratuitos este algún tipo de DLC siempre para como para reforzar el lanzamiento para que digamos ostras voy a jugar a estas novedades o sea, por ejemplo imaginaos que llegaron la 1.8 y hay correcciones de bugs, etc y dicen también mira, pues hemos lanzado un DLC de música y tú dices venga, pues como voy a jugar y tal pues me lo pillo y así pues aprovechamos un poco ¿no? o sea que eso no está mal ¿vale? pero como digo son quizá los DLCs más osainas de que existen en el juego y y está bien tenerlos pues porque vienen en el Season Pass ¿no? pero pero ya está de hecho el Melodies of the Masses yo me acuerdo de comprarlo tío yo me acuerdo de comprarlo pero bueno yo creo que los creadores de contenido no nos los daban ¿no? el DLC que molaría mucho ver esto ya dudo mucho que llegue con la 1.8 es un DLC estilo ehm Voice of the People que este DLC sobre el papel tendría que ser uno de los mejores estilos de DLC que puede tener el juego ¿vale? que sobre el papel como digo está está muy bien ¿no? porque principalmente trae como novedades generales al juego en este caso se introdujeron el tema de los personajes etcétera que a día de hoy es un sistema en los que menos me gusta interactuar con en el Víctor 3 pero bueno tampoco vamos a entrar en eso pero bueno básicamente se introdujeron todo el sistema de personajes todo el tema de reformas legislativas de los movimientos de los agitadores las interacciones con ellos en el sentido de poder echarles matrimonios reales exiliar disidentes ese tipo de cosas y luego introdujeron contenido para Francia que es cierto que no llegó muy bien que lo han ido mejorando con muchos patches o sea yo creo que estas reseñas del DLC no son del todo realistas ahora mismo el DLC pues yo creo que sería por lo menos aceptable ¿vale? o sea es un DLC que a día de hoy yo creo que está bien y sobre todo que introdujo contenido para Francia desde la cuna hasta la tumba ¿no? es decir desde 1836 hasta 1936 y eso me parece muy guay lo mismo con el DLC de de Colossus of the South fijaros las reseñas muy muy positivas también que también tiene contenido para Brasil desde el principio de la partida hasta el final eso está muy muy bien por ejemplo el DLC de de Sphere of Influence realmente no es un DLC que digamos que que cubre realmente todo todo el espectro de los países o sea no cubre por ejemplo Persia desde 1876 hasta 1936 no cubre Rusia no cubre el Reino Unido cubren como los conflictos o los o un tema concreto de esos países durante esta época ¿no? que es el tema del gran juego pero quiero decir que en el futuro estoy muy seguro que veremos más DLCs que traigan contenido para Rusia para Reino Unido etcétera 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 ¿no? cosa que creo que también están haciendo de forma inteligente por no es como que Paradox no nos haya vendido hasta ahora varios DLCs para el mismo país obviamente eso ha pasado en EU4 ha pasado en bueno principalmente en EU4 ¿no? en en HOI4 estoy muy seguro que va a pasar también sin ningún tipo de dudas pero en ese aspecto aquí nos están cogiendo tanto de nos están cogiendo tanto ¿no? de de las manos están como dejando siempre hueco a que a que llegue más contenido entonces yo esperaría quizá algún DLC de este tipo rollo ehm Voice of the People o rollo el el DLC de Colossus of the South o sea un DLC en el caso de Colossus of the South más pequeñito ¿no? que puede acompañar cualquier parche gratuito pero bueno lo que digo sobre todo es que debería Paradox anunciar un Season Pass el segundo Season Pass a finales de este año yo imagino que sí que lo veremos no sé no sé si incluirá tantos DLCs como como este recordad que al final ehm se acabaron añadiendo se acabó añadiendo por ejemplo Colossus of the South de forma gratuita pues por reforzar un poco el contenido de este DLC porque ya sabéis que el inicio de Victoria 3 entre otras cosas ha sido bastante bastante rocoso ¿no? y ahora el juego está en muy muy buena situación o sea yo creo que ahora ya sí que nos van a empezar a a cocer con más alegría pero bueno yo creo que han sido bastante inteligentes con el desarrollo de los DLCs al final la elección de los mismos etcétera y con el el tema de ir lanzándolos cuando cuando debían ¿no? sobre todo Sphere of Influence que ya sabéis que se retrasó para corregir bugs etcétera entonces lo que digo todo el tiempo todo el tiempo que han estado retrasando Sphere of Influence pues los artistas han estado trabajando en cosas los músicos también han estado haciendo algo los creadores de contenido han debido estar haciendo algo también entonces yo personalmente esperaría un un DLC estilo Voice of the People a finales de este año ¿vale? yo creo que sería como lo más lo que más sentido tendría porque como digo este es un DLC que trajo novedades a nivel mecánico mecánicas artísticas ¿no? trajo arte para bastante arte para Francia no sé si está por aquí fijaros las ciudades francesas tienen arte distinto entonces la pregunta o sea la cuestión de este vídeo no es si va a haber más DLCs obvio va a haber más DLCs sino si veremos anunciadores y son pasdos este año ¿no? yo creo que sí veremos qué mecánicas se introducen voy a hacer un vídeo sobre qué países creo que son los mayores candidatos a recibir contenido antes de que vuelvan los diarios de desarrollo que vuelven el 15 de agosto si no me equivoco estoy mirando el calendario el 15 es jueves efectivamente pues yo creo el 14 o el 15 o algo así volverán así que bueno veremos en qué acaba consistiendo y si anuncian el sí son pas pues como digo muchos dirán joder ya no están aquí intentando sacar los cuartos etcétera pero oye yo lo quiero ver desde el punto de vista positivo y es un veremos un poco qué de paráxica corto plazo al corto medio plazo al victoria 3 ¿no? por supuesto lo es siempre de primeras no os recomiendo comprar los packs de los season pas hasta que han sido todos los DLCs quiero decir a día de hoy en victoria 3 tú ya sabes básicamente qué tal son estos DLCs ¿vale? ya sabes qué tal están todos estos DLCs a día de hoy ya puedes decir con claridad si merece la pena comprarte ese de season pas o no al principio cuando empezó a salir el pack de los agitados el voice of the people que salió súper mal que nos vendieron un DLC de arte un DLC de música etcétera pues tío no lo habría recomendado entonces a día de hoy sí ¿no? con Colossus of the South y Sphere of Influence obviamente mejoró muchísimo muchísimo el season pas así que nada poco más que decir cuidados mucho pasad un buen día y a ver qué cositas vamos comentando esta semana nos vemos chao chao